Ante el surgimiento de diversas instituciones que se anuncian con el fin de brindar capacitación y profesionalización a choferes de las diferentes rutas del servicio público colectivo existentes en la región, directivos del Instituto de Capacitación del Estado de Puebla con sede en esta ciudad hacen un llamado a los transportistas a no dejarse sorprender o engañar con este tipo de capacitaciones que en algunos casos no cuentan con validez alguna, tan solo con el único fin de obtener ingresos monetarios por parte de los choferes. Yo sí los invito específicamente al medio del transporte a que busquen al ICATEP, es una certificación adecuada, basada en normas, con un seguimiento específico y que de alguna manera, bueno, pues no se dejen engañar, no se dejen engañar porque por ahí pues aparecen algunas, algunos grupos, algunas personas que de alguna manera intentan llevar el mismo modelo de certificación que lleva ICATEP y la verdad están dejando mucho que desear, ¿no? Entonces ya ese reporte ya lo dimos, pues para que los amigos se los hacen más rápido en un tiempo récord, realmente aquí la capacitación específica son 20 horas de capacitación. Aclaro, se trata de cambiar una cultura y para cambiar una cultura no lo hacemos con cursitos de tres horas, tenemos que atrevernos a una ruta larga que es la que cuesta trabajo pero que indiscutiblemente da mucho beneficio a la ciudadanía porque a fin de cuentas la idea es cambiar de cultura, que el chofer tome conciencia, que haga todos los protocolos que tiene que hacer en su evaluación y obviamente tenga una nueva idea, una nueva cosmovisión de cómo poder ofrecer el servicio de esa concesión que les es otorgada. En ese sentido, el director de este instituto hizo un exhorto a los choferes que aún no han cumplido con esta obligación, se acerquen a ICATEP lo más pronto posible, ya que esta capacitación no solo se imparte en Teciutlán, sino además se lleva a otros lugares de la región, explicando que si bien en Teciutlán no se ha dado este tipo de estafas, ya existen denuncias en algunos municipios de esta misma región. En algunas partes de la región hemos detectado, en algunas otras regiones también del Estado, ya están tomando cartas en el asunto porque no se vale lucrar con la necesidad de los conductores, de que lo quieren rápido, lo quieren así como que express y no se dan cuenta que lo que les están quitando son horas de capacitación, o sea de 20 horas, hazme el favor a dar 3 horas o 5 horas y de hacerle al cuento que evaluamos y te paso, o sea realmente es bien complicado, no se dejen engañar en la invitación que les hacemos, confíen en el ICATEP, llevamos alrededor, calculo muy muy fácil, alrededor de casi mil personas, mil personas que se han estado capacitando y evaluando en el instituto y por lo tanto recibieron su certificado, entonces yo creo que nada más en la unidad, entonces podemos hacerlo, estamos viendo la posibilidad de hacerlo un poco más rápido, pero sin violar la norma, que es bien importante. ¿Se está llevando esta capacitación en otros municipios? Sí, desde luego, la estamos llevando, por ejemplo en Teciutlán, la estamos llevando en lo que es Teteles, lo que es Acapuasta, lo que es Cuetzalan, la zona de Huehuetla, sabemos que los amigos transportistas no pueden venir, les invitamos a que se pongan en contacto al 281-31-318-95 y no es necesario que vengan, el personal, el enlace que tenemos de conocer puede trasladarse allá, recibir documentos, hacer lo correspondiente y seguir lo que se tiene que hacer según lo indica la norma. El director del ICATEP abunda en la importancia de acercarse a una institución que se encuentre reconocida para impartir este tipo de capacitación, redondando en que por parte de este instituto no se venden certificados, sino se hacen las cosas bien para contar con esta normatividad exigida por la Secretaría de Transporte del Estado. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.